Ustedes saben que esta semana estamos de estreno, ayer llegué justo a tiempo para ver... Oye, ayer la vi, buenísima, buenísima. De lo imperdonable, y bueno, nuestra compañera Addis Tuñón nos ha preparado esto para que usted se dé tremendo... ¿Cómo lloraba Iván? Y se prepare. Lloraba mucho Iván ayer, demasiado. Ay, Ivancito, vamos a ver. Dicen que del odio al amor hay un paso, y Martín pisará en falso cuando pretenda odiar a Verónica. Empieza realmente la historia de amor, de amor, de amor, ¿no? Más pura, ¿no? Hasta ese momento está la cosa muy intoxicada con toda la muerte del hermano. Iván Sánchez, conocido como el gallego, será Martín, quien intentando vengar la muerte de su hermano, encontrará en Ana Brenda, es decir, Verónica, el amor verdadero. Habrá sexualidad, habrá violencia, habrá pasión, habrá amor puro, habrá odio, habrá de todo. Ana Brenda nos cuenta cómo es actuar al lado de un enamorado tan papazul. Es un gran actor, pero más que todo eso te puedo decir que es una gran persona. O sea, aquí en México todo mundo, todas las niñas se vuelven locas de que sí, que guapo y que no sé qué. Su otro enamorado será Sergio Sendel, según Ana, el gruñón, no es como lo pintan. También me ha llevado una sorpresa increíble. Es un, yo siempre he creído que es como un gruñón adorable, este, y es también un caballero y me muero de la risa con él en las escenas. Y eso es como una parte de él que a lo mejor la gente no conoce tanto, ¿no? Esta parte donde se la pasa bromeando y se la pasa ahí, así, es un chico súper simpático. Y, amigas, prepárense, porque el gallego viene dispuesto a mostrar lo que la historia demanda. Si el guión lo exige y así lo pide la historia, yo no tengo ningún problema, nunca lo he tenido y es parte de nuestro trabajo. Lo imperdonable. Esperemos que ese guión exija demasiado. Ok, Adis. Ojalá, Adis. Nosotros vamos a estar conectados, ya sabe, lo imperdonable esta noche a partir de las 9, 8 centros por Univision. Anoche fue, no sé, una combinación de sentimientos viendo esas primeras escenas y el gran elenco que estará participando hasta la novela. No se lo pierdan. No se lo deben perder, de verdad que promete muchas cosas interesantes, señores.